Trastornos menstruales Algunas mujeres tienen desarreglos en el calendario menstrual Mientras otras no tienen la regla Otras sufren sangrados abundantes Y en algunas su principal problema es el dolor de la regla Estos trastornos se llaman el síndrome premenstrual La dismenorrea, la amenorrea, la metrorragia y la menopausia De la menopausia ya tenemos un vídeo Y también se explica el ciclo menstrual Aquí hablaremos del síndrome premenstrual Y en los siguientes vídeos de la dismenorrea, amenorrea y metrorragia ¿Qué es el síndrome premenstrual? Se podría definir como la aparición de síntomas en el premenstruo Es decir, antes de la menstruación Y su desaparición en el posmenstruo, después de la menstruación Son una serie de alteraciones, tanto emocionales como físicas Que suceden los días antes de la regla Se han descrito más de 150 síntomas Y lo usual es tener entre 1 a 6 síntomas Los síntomas más comunes del síndrome de tensión premenstrual En orden descendente de frecuencia son Fatiga, irritabilidad, empacho, ansiedad, sensibilidad de las mamas Cambios de humor, depresión, anhelo de dulces, acné Aumento del apetito, hipersensibilidad, hinchazón, ira y nerviosismo Lloro fácil, sensación de aislamiento Dolor de cabeza, falta de memoria, olvido Síntomas gastrointestinales, falta de concentración Palpitaciones, mareos, etc. ¿Qué causa el síndrome premenstrual? Todavía no existe una explicación De por qué ocurre el síndrome premenstrual Los estudios actuales sugieren Que hay una interacción entre las hormonas Producidas por los ovarios En la segunda mitad del ciclo menstrual Y algunos neurotransmisores Del sistema nervioso central Tales como la serotonina Y la endorfina Que son asociados con el control del estado de ánimo Aunque no se sabe exactamente Qué es lo que produce el síndrome premenstrual Se sabe que hay muchos factores Que aumenta este síndrome Como por ejemplo la edad Suele ocurrir que las jóvenes Entre 10 y 15 años Que tienen dismenorrea Por lo general Van a tener el síndrome premenstrual Hacia los 40 años A esta edad Se suelen tener los síntomas más severos Otro factor es la dieta Se ha relacionado El aumento del síndrome premenstrual En occidente Con cambios dietéticos El consumo exagerado De los azúcares De los refinados La grasa saturada El exceso de leche manufacturada El alcohol El té El café Chocolate Coca-Cola Cafeína Tabaco Etc Agravan los síntomas Del síndrome premenstrual Otro factor Que influye En la aparición Del síndrome premenstrual Es el déficit De XIN De vitamina B6 Y sobre todo De magnesio Debido a que hay un bloqueo De los ácidos grasos esenciales Y entonces Se alteran las prostaglandinas Desequilibrando las hormonas También se ha relacionado El síndrome premenstrual Con un exceso de bebidas frías Y un aumento del tabaco También se ha relacionado Los déficit de magnesio Con los desequilibrios hormonales Y con las hipoglucemias El magnesio Aumenta los estrógenos Por lo tanto Un déficit de magnesio Baja Por tanto La progesterona Que es igual A hipoglucemia El exceso de sal Agravan síntomas Tales como los edemas La retención de líquidos Y la tensión en el pecho Así que es importante Que 10 días antes de la regla Bajar el consumo de sal Y aumentar el de potasio La toma de diuréticos También agravan el síndrome premenstrual Ya que disminuye El nivel de potasio Y aumenta el de sodio El síndrome premenstrual Se ha relacionado Con una mala utilización De los ácidos grasos esenciales Aquí tenemos una lista Donde podemos encontrar Los ácidos grasos esenciales Como el omega 6 Y el omega 3 Estos ácidos grasos esenciales Influyen en las prostaglandinas Y las hormonas Los ácidos grasos esenciales Son necesarios para la salud Son precursores de las prostaglandinas Sobre todo de la prostaglandina E1 Que es un vasodilatador arterial Que ayuda en la menstruación Otro factor que influye En el síndrome premenstrual Es el aumento de la prolactina Por tratamientos médicos Por trastornos de las tiroides O de la hipófisis Que desencadenan Un síndrome premenstrual Demasiada prolactina Reduce la producción De las hormonas estrógenos Y testosteronas Los anticonceptivos Agravan también El síndrome premenstrual Porque estos eliminan el magnesio Que a su vez Provoca hipoglucemia Si se toma anticonceptivo Tomar también vitamina B6 Que retiene el magnesio ¿Qué tratamiento se suele dar En la medicina natural? Se suele dar onagra o prímula También borraja y grosellero negro Que proporcionan omega 6 Muchos estudios con los omega 6 Concluyeron que se precisan 6 meses para una marcada mejoría E incluso la curación También se da regaliz Que produce un aumento De la aldosterona Regulando la tensión arterial Y los niveles saludables Y los niveles saludables De sodio y potasio En naturopatía Se suele usar la oligoterapia Para tratar el terreno Y se da magnesio y cobre Y unos toques De vez en cuando De zinc y cobalto También se suele dar Zinc, nique y cobalto Si hay irregularidades En la glucemia O magnesio solo De 200 a 400 miligramos Porque regula la hipoglucemia Y aumenta los progestágenos También se puede dar Vitamina B Con dosis de B6 De 100 a 300 miligramos Que también es bueno Para las migrañas Dar también vitamina C De 1 miligramo Si hay retención de líquido O si no también dar potasio O cola de caballo Se suele dar también Vitamina E De 400 a 600 miligramos Sobre todo Cuando hay muchos síntomas En los pechos Se puede también Aplicar localmente También se suele dar Vitamina A Que es una antagonista De los estrógenos Y es importante En la mastopatía fibroquística La acupuntura Puede mejorar Tanto el estado de ánimo Como los síntomas físicos De las flores de Bach Se suele dar El esclerantus De las flores de California La pomegranate Las flores de Bach Y las flores de California Son sistemas terapéuticos De esencias florales Que permiten regular Diferentes estados Emocionales Y mentales Se suele recomendar La práctica De ejercicios físicos Regulares Una dieta equilibrada Rica en frutas Verduras Y baja en sal Puede ayudar Más de lo que se piensa También ayuda Las técnicas de relajación Hacer una dieta rica En fibra Con disminución De saturados Evitar los refinados El azúcar Y el tabaco Disminuir el café El té El cacao Y la cola Aumentar las proteínas Si hay trastornos Del azúcar Se suele usar También el jengibre Porque sus propiedades Antiemética Disminuye las náuseas Y los vómitos También se utiliza Como antiinflamatorio Y analgésico Si el síndrome Premestrual No se corrige Con todo este tratamiento Hay que pensar En una alergia alimenticia En especial Con respecto al gluten En el próximo vídeo Hablaremos de otro Trastorno menstrual La dismenorrea La dismenorrea La dismenorrea La dismenorrea